Hola chicos y chicas, soy Luna y aquí vamos a jugar Peppa Pig. Hoy vamos a jugar Peppa Pig, aquí está mi hermana para jugar. Niños, hoy nos vamos a ir, hoy van a ser las vacaciones. Mi cuca es las vacaciones. Si alguien tiene una pregunta, dígala. ¿Nadie? ¿Cuál es el colegio? Puede ser un mes. ¿Qué? ¿Así son las vacaciones? Bueno pues, las vacaciones van a empezar de mañana. A ver, ahora empiezan las ultimas clases y en el recreo va a ser más divertido porque pondremos actividades. ¿Cuál es el colegio? Aquí está el ABC de la A a la F. A, B, C, D, C, F. Y aquí tenemos un dibujo de cuando nos vamos al autobús de la escuela. ¡Maestra! ¿Qué pasa? ¿O no va a sonar la campana del recreo? Pues muy pronto, muy pronto, no sé, tal vez... ¡Tin! Ahora. ¡Recreo! 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 ¡Ay! ¡Recreo! ¡Ay! ¡Recreo! 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 ¡Wuuh! ¡Oigan en el recreo para el otro lado! ¡Vale para el otro lado! ¡Wuuh! ¡Recreo! ¡Ay, no! ¡Para atrás! ¡Wuuh! ¡Éjales! ¡Wuuh! ¡Me estira! ¡Y yo me voy! ¡Me voy para acá! ¡Niños! ¿Quién quiere venir a las actividades? ¡Vengan conmigo! ¡A ver niños! ¡Pues todos vamos a jugar a las escondidas! ¡Pues todos se van a esconder en las clases o en los huequitos! ¡Pues en todos lados de la escuela! ¡Porque no se vale salirse afuera! ¡A ver! ¡Y pues empiezo! ¡Ahora sí! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Echo, nueve y diez! ¡No, no hay que poner con ellos! ¡Estos son nuevos! ¡Ya voy! ¡A ver! ¿Dónde estarán? ¡Aquí encontré a George y a... ¡A ver! ¿Dónde están los demás? ¡Tal vez en la clase hay alguien! ¡Ajá! ¡Aquí encontré a otro! ¡A ver! ¡Aca arriba! ¡Ajá! ¡Encontré a Susy! ¡A ver! ¡A ver! ¡Me lo voy aquí! ¡Encontré a Richard! ¡Perfecto! ¡A ver! ¡Y a Dani! ¡Y Peppa! ¡Y aquí! ¡Emot! ¡Emot! ¡A ver! ¡Solo fue acá! ¡Solo fue acá! ¡Ah, no hay! ¡Onde está Peppa ya la me he encontrado! ¡Oh, si me la habría imaginado! ¡Mándame la Peppa! ¡Oh, Peppa! ¡Qué mira que caí! ¡Y! ¡Tenemos una ganadora! ¡Upe! ¡Camé! 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 ¡Y! ¡Peppa ganó! ¡Bueno! ¡Tenemos dos ganadoras! ¡Ey! ¡Oigan todos! ¡Voy a hacer un anuncio! ¡Mañana es mi fiesta! ¡Y todos están invitados! ¡Todos los adultos! ¡Los niños! ¡Y hasta la maestra! ¡Así! ¡Bien! 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 ¡Qué bien! ¡Tenemos un Espen! ¡Aquí más! ¡No los niños ecumbaron, Luna! ¡Y sí que se emocionaron todos! ¡Y cuando acaban las clases, maestros! ¡Un ratito más después de la recreo, cuando suene la campana, todos nos vamos al salón! ¡Tri! ¡Pero los cocos nos caímos! ¡Y vénganse al salón! ¡Ya suena la campana del regreso! ¡Ope opinion! ¡Vamos todos! ¡Ope op yep! Bueno niños, pues ya se acabaron las clases y ahora son las vacaciones Pero nos vamos a ver en la fiesta de Pepá Y recuerden, soy su maestra, la señorita Cacela Bueno, adiós niños, ya pueden irse Perdón, me voy a ganar tanto desastre cuando se vaya, dale Me tengo que arreglar para cuando vengan mis invitados A ver, con mi arreglo, a ver, así, así ¡Perfecto! A ver, ahora sí, me voy a cambiar No, esto no me queda, a ver, a ver, esto sí, esto sí A ver, primero me voy a bañar ¡Perfecto! Ahora me voy a peinar Y ahora, por último, cambiarme A ver, esto no, 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 a ver, tampoco, a ver, esto sí, sí ¡Perfecto! Así estoy lista para mi super fiesta Estoy lista Ahora, a ver si ya llegaron los invitados ¡A ver si ya llegaron los invitados! ¡Espera, a ver si ya llegaron los invitados! ¡Estoy listo! ¡Bueno, ya me voy! ¡Oh, ya me voy! ¡Ay, Dios! ¡Bueno, ya me voy! ¡Que ni me! ¡Fuera, que ni me! Yo voy aquí, me vi en, están ordenando, para que sepan, están ordenando para mi fiesta de cumpleaños A ver, y esta silla acá, pero otra vez esta, y esta otra también, y esta otra, y la otra la quiero acá. Y esta mesa de la escuela, pues la vuelve a dejar acá. Aquí llegó la piñata. ¡Llega mi piñata! ¡Ay, está bien bonita! Ya estoy lista, y nos llegan los invitados. ¡Ay! ¿Y cuándo llegarán? Pues, para acá no vienen, para allá tampoco, pues... Yo digo que no debe de faltar mucho, voy a preguntarle a mamá. Mamá, ¿cuánto falta para la fiesta? Para que lleguen los invitados. No sé, no me pusieron el horario de la fiesta. ¿Cómo que no? Tú debes de saber. Ah, sí, cierto, que lo puse a las ocho. ¿Y qué hora es? Pues las... Lo que hice el aviso ayer en la escuela. Bueno, pues, ahí a ver si llegan. ¡Niños! ¡Llegan las niñas! ¡Sí, llegaron! Pero bien, las viéramos dorados todos. ¿Qué pasó? ¿No hubo otro carro? ¿Qué? ¡Ay! Es que la vea como nos caminamos en este carro. Así lo pusimos. ¡Llegan las niñas! ¡Woo! ¡Y cómo cumban un cañón! ¡Mamá! 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 traigo esto de los títeres hola esto va a tener de títeres y todo que padre no, mi hijo niño anda platicando a ver y yo voy a traer el teléfono ay, está pesado ahí está ahí está hola no estoy muy bien niños llegué oigan todos llegó la maestra casela oigan llegó la maestra casela hola hola ¿quién quiere pegarle a la piñata? pues vengan todos a la fila ay, son muchos niños parece que esto no va a acabar nunca ¿cuánto yo? a ver, pues empecemos con la fila yo voy a estar aquí para ver que no haya ningún peligro dale, dale, dale dale, dale no pierdas el tiro porque si lo pierdes pierdes el camino ya le diste una ya le diste dos ya le diste tres y tu tiempo se acabó y tu tiempo se acabó dale, dale, dale dale, dale no pierdas el tiro que si lo pierdes pierdes el camino ya le diste una ya le diste dos ya le diste tres el tiempo se acabó ay, sigue y te pone con la muestra dale, dale, dale no pierdas el tiro porque si lo pierdes pierdes el camino ya le diste una ya le diste dos ya le diste tres dale, dale, dale no pierdas el tiro porque si lo pierdes pierdes el camino ya le diste una ya le diste dos El tiempo se acabo Dale, dale, dale No pierdas el tiro Si lo pierdes No pierdas el tiro Porque si lo pierdes el camino Ya le diste 1, ya le diste 2 Ya le diste 3 Ya le diste 1, ya le diste 2 Dale diste 3 Y tu tiempo se acabo Ahora vamos a partir El pastel A ver, primero Quiero el pastel, a ver, tú primero Con el hambre que tenía Esta sola Mañanita Que cantaba Rey David A las muñas Más bonitas Se las cantamos Así Despierta Pepa, despierta Mira Que ya amaneció Ya los Pasarillos Cantan, la luna Ya se metió A la vio A la vio Peppa, Peppa Ra, ra, ra Aguata Feliz Feliz cumpleaños A ti Feliz cumpleaños A ti Feliz cumpleaños Peppa Feliz cumpleaños A ti Ya tengo mucha hambre Parten el pastel Ahí voy Papajito Pero apúrense Y la primera es la mía La pinea Es Peppa La cucañea Ah, no, no No Y después Entonces después De Peppa Sigo yo Y quiero el chocolate Déjale Y el de chocolate Yo lo parto Que rico Y es que es para papá Aceito Yo creo el chocolate Es que es para Mamá Para la abuelita A comer su pastel Yo ni plata quiero Mamá Y yo A mí no me voy a dar ¿O qué? Ok Es que es para papá Bueno, ahora sí Ya quiero Ya quiero Ay, esta cosa me estorba Es que hay papá Papajito Ah, no Yo ya estoy partiendo Mi pedazo Dejale Chocolate Ay, no Nadie me lo roba, eh Mmm Nadie me lo robe Y es que Mmm Pasta Mmm La je Pa Aceito Yo parto el resto Del pastel Ya que papá cerdito Ya no va a partir Nada Primero voy a quitar Esto Que no se come A ver Este Estás Este Va a ser Para Richard A ver El que sea Para ellos Y el que sea Para ellos O Tiene El otro Va a ser O Para Susi A ver Acá Los dos últimos Para Emilia Y para Dani A ver Ahí está Y que sea A ver Pues yo creo que ya está todo listo Que rico Es el pastel de chocolate ¿Quién? Que real es fresa con ahí de chocolate Mmm Mmm Es verdad A ver El papel es ese Tiene un jabucán Rico Ay Está riquísimo Con esta fruta Ay Aunque me gusta más el chocolate Que la fruta Pero ay Qué rico Me parece Que todos Tienen pastel Menos yo Pero yo Pero a mí Tampoco me llevan Chocolate Tampoco a mí Me llevan Nada de pastel Los que parten Se quedan Sin Se quedan Sin Ay Si quieres Le doy al niño A mí no me gustó Tanto el chocolate Ahora Gracias Ey señora cerdita ¿Quieres que compartamos? Ok El chocolate También está bueno Pruébalo Ira Mmm Qué buena punta Prefiero más el de fe Coma Gracias No como a mí No me coca el fe No me coca el color Por favor ¿Qué? No le gustó el pastel A mí sí Ay Está bien Bueno Me lo voy a acabar De una Mmm Qué rico Mmm Mmm Que rico Luna mía Ya es hijo De noche Tan papio Qué rico Ay Esa Manda No me estáis Rápido Porque es la media noche ¿La media noche? No que era a las cuatro No Ya no es a las cuatro Porque es como Es como los niños Que han pesado A ver Te ayudo Te ayudo Ábrelo A ver Que habrá Voy a abrirlo Con magia A la cadabra Que se abra Que se abra Bueno Bueno Mejor lo abro Yo a la manera Que padre Perro de peluche Hay un montón de peluche Un gato de peluche Dinosaurio de peluche Un sillón Un sillón Un sillón Una pelota gigante Un sillón Una pelota gigante Y a mí me cae a los dinosaurios Y es la hora de las títeres Y yo me voy Pero ni el luna Ay un dinosaurio Guau Ay un dinosaurio Un dinosaurio Tranquilos Yo después te creer Que soy super Guau Super capilote Guau A la fiesta Ay A la fiesta Porque ya me voy A la casa Pero no me dijo Que el capil Fue que fue a la casa Y esto Fiesta se acabó Ay A ver A ver Recoja todo Porque ya se acabó esto A ver Y yo se fue a bañarse Hola George Mira como te pillo Hola pues voy a cambiarme Me voy a bañarme Quiere comerte Ay a ver que hay en el refri Hay puro pastel del que quedo Ay no Me voy Mejor ir Bien bajo Aquí me quiero comer Mejor Ay no 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 Ay Y quiero dormir Pero no queremos Can Espero que les haya gustado El video de hoy Porque se acabó Y recuerden Soy Luna Y ahora si Chao Chao ¡Gracias!